Hola, ¿qué hace Noe? Un montón de admiradoras ¿Qué hace, Darta? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy, boludo? ¿Qué hice hoy? En el día, ¿qué hiciste? Nada ¿Trabajaste? ¿Hiciste algo? No, hoy no trabajo Hoy es sábado, mi amor, mañana tampoco Así que lo que hice hoy fue levantarme a las 9 de la mañana por mi hijo porque él deja el en el Mobi en la cita de luz para despertarse a las 8 me despertó, porque él después lo apaga y es como que es un sabor seguir durmiendo, pero a mi me despertó yo me había acostado a las 4 de la mañana así que me levanté un ratito me quedé ahí tomando mates me fui a la playa sí, buenísimo, buenísimo muy feas las tetas de la gente, unas tetas muy caídas con unos patis unos patis me encontraba con unos patis así que no eran pesones eran como unos chorizos colorados que salían hacia afuera, horrible, horrible pero estaba lindo el sol de eso es importante bueno, pero la pasaste bien muy bien, muy bien más acá en la concha me encanta la concha me huele loca y y